Hola, soy Xavier Soler y quiero hablar de mi libro OVNIS Caso Abierto OVNIS Caso Abierto no es un libro de casos no es un libro en el que te muestra hay multitud y multitud de testigos que te hablan de sus avistamientos y experiencias OVNI en OVNIS Caso Abierto te conduciré a través de la historia del fenómeno OVNI a realizarte una serie de preguntas pero no solo te conduciré a través de la historia del fenómeno OVNI te conduciré a través de las diferentes visiones que hay del fenómeno OVNI te llevaré a plantearte preguntas esas preguntas que todos los aficionados al fenómeno OVNI nos hemos hecho antes o después y que sin duda siempre nos hacemos continuamente ¿De dónde vienen? ¿Son extraterrestres? ¿Son falsas identificaciones de un fenómeno conocido? ¿Es un fenómeno natural que todavía no hemos descubierto? ¿O por el contrario son naves de otras dimensiones o de otros planetas? ¿Existe realmente el fenómeno OVNI? ¿O es una invención de cuatro visionarios que no son capaces de identificar aquello que venimos? Todas estas preguntas y muchas más te las haré y te las harás leyendo OVNI caso abierto ¿Existen casos que realmente aún hoy no tienen una explicación fácil? ¿Cuáles son? Te pondré dos o tres ejemplos los analizaré para ti y te ofreceré explicaciones posibles que no quiere decir que sean las explicaciones al final al final la respuesta siempre estará en tus manos la decisión siempre será tuya y no pido que creas lo que yo te propongo lo que te pido es que seas crítico que seas tú a través de tu análisis personal el que decida en qué debes confiar y en qué no debes confiar y lo único que te pido no hagas un acto de fe realiza un acto de reflexión todo esto pero más cosas te propongo en mi libro OVNI caso abierto nos vemos nos leemos en las páginas de OVNI caso abierto se repite se repite Gracias por ver el video.